del día de ayer al día de hoy no hay viento, pero refrescó bastante. Claro, tuvimos una reactivación del Frente Frío número 25 y como que ya algunas personas primero decían, ay es que luego ni parece Navidad, que si baje el termómetro, por favor, y ahora que estamos teniendo frío, lo primero que me preguntan, oye, ¿cuántos faltan? Y ya me lo sacaba, calma, vamos en el número 25 como estamos viendo, pero se espera que para esta temporada, que finaliza en el mes de mayo, van a ser entre 55 a 60 frentes fríos y todos se alarman, no se preocupen, los últimos ya son imperceptibles, a lo mejor ya nada más incrementa ligeramente la velocidad de los vientos o algunas precipitaciones, según Servicio Meteorológico Nacional faltan 7 tormentas invernales, de esas 7, ¿cuáles pudieran afectarnos directamente a nuestra zona conurbada? Es incierto, solamente sabemos que faltan 7 aproximadamente y que estar más al pendiente que nunca del pronóstico del tiempo y cuidando nuestro planeta, porque todo es consecuencia del daño que le estamos haciendo. El cambio climático y que pareciera, a lo mejor me voy a meter ya a otros temas, a pesar de que el cambio climático no es un tema que en este momento le interesa al gobierno de Estados Unidos, porque ya lo dijo claramente el presidente Donald Trump, que no es un tema que esté en su interés, es realmente reflejo inequívoco las condiciones climatológicas del cambio climático. Y recuerde, lo que vamos a tener de frío, así va a estar de bueno el calor. Sí, cállate con 40 grados ahí en el mes de julio, pero bueno, los detalles con Marcelo Onda. Ahora sí, veamos la imagen que nos indica dónde está el frente frío número 25 y también el vórtice de núcleo frío que está afectando a gran parte de la República Mexicana, a termómetros muy, muy fríos. El día de hoy, martes, amanecimos en algunas zonas, de hecho, hasta bajo cero. Bueno, vamos a checarlo. Está el frente frío número 25, el evento de norte, ya afectando a gran parte del litoral del Golfo de México. Tuvo una reactivación, como lo podemos recordar. Y todo donde vemos con azul, vamos a tener mañanas y noches frescas con una recuperación importante durante la tarde. ¿Por qué? Porque hay poca cobertura nubosa y esto va a permitir que tengamos un cielo de parcialmente nublado a mayormente soleado. Aunque el frente frío ya se encuentra lejano, recuerde la reactivación y la masa de aire frío que le está impulsando va a continuar generando las condiciones que ya conoce. Pero lo primero que preguntan también, vamos a tener un termómetro fresco, frío, pero con precipitaciones no se preocupe. La probabilidad de lluvia se mantiene baja solamente entre un 10 a un 20%. Dice, muy pocas veces tenemos la aparición de estos íconos en el mapa, estos íconos que son estrellitas en color azul, que nos indican que en las zonas altas vamos a tener probabilidad elevada de caída de nieve y agua-nieve en las zonas montañosas. Mucha atención porque esto abarca gran parte de la zona central de la República Mexicana. Así que tómenlo en cuenta el día de hoy porque en esta zona, debido a una corriente en chorro, ahí la estamos viendo en la imagen, a una corriente en chorro que está cruzando desde el Pacífico, está adentrando todo ese aire frío de este vórtice de núcleo frío, todo está entrando, tiene un gran aporte de humedad y esta humedad interactuando con el descenso en la temperatura va a traer precipitaciones y a consecuencia la caída de agua-nieve como le comenté anteriormente. Toda la zona norte, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, entre más cerca esté de la frontera, más frío van a ser las mañanas. En algunas zonas solamente de un dígito o por debajo de los 0 grados centígrados. Para el noroeste, algunas precipitaciones ligeras y dispersas que también van a estar generando el exceso de humedad, un termómetro mayormente fresco. Se van a sentir, las sensaciones térmicas van a ser menores a las que está marcando el termómetro. Igualmente en la península de Baja California, un cielo mayormente espejado y soleado con mañanas y noches frescas. Costa del Pacífico igualmente, un termómetro mayormente cálido, pero mañanas y noches frescas. ¿Dónde va a estar lloviendo? También en la zona central, hacia el Golfo de Tumetehuantepec, en Chiapas, Tabasco, toda esta zona vamos a tener presencia de precipitaciones. Durante el día de hoy, estas lluvias van a ser sobre todo vespertinas, nocturnas y primeras horas de la mañana, de últimas horas del día de hoy, primeras horas del día de mañana. Si usted tiene alguna duda o pregunta, aclaración con respecto al pronóstico del tiempo, fácil. Lo invito a que me siga en mi cuenta de Twitter y en las redes sociales oficiales de Punto de Vista. Así de sencillo, constantemente estamos actualizando la información para usted y yo estoy contestando directamente todos los tuits en mi cuenta personal. Y el consejo a todas las mañanas en vigilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, apartos eléctricos, todo esto desde su celular. Que espera información ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo. No se ven y se duerme y mucho más le cambia y que continuemos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Por las... Como amanecimos el día de hoy, al momento alcanzando los 12 grados centígrados, misma sensación térmica. Humedad en un 59%, punto de rocío, 4 grados. Oleaje con altura estable, 2 a 3 pies, un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están registrando al momento se mantienen en calma y durante el día van a ser de componente nor-noreste, en velocidad entre los 10 a 25 kilómetros por hora. Presión atmosférica. Atención desde el inicio de este espacio informativo. Le estuve comentando que está elevada en los 1,030 milibares. Ya conoce los valores normales en nuestras zonas de 1,012 a 1,013 milibares. El día de hoy nos levantamos temprano viendo el orto. Pero desafortunadamente por la cobertura nubosa lo vimos unos minutos más tarde, unos minutos más tarde nada más, pero el amanecer fue a las 7 de la mañana con 10 minutos y en el ocaso la apuesta será a las 6 con 18 minutos. Recuerde, el día de hoy tenemos una máxima de hasta 20 grados centígrados, pero por la noche nuevamente se espera mínima de 12. Que no lo tome por sorpresas y va a salir de casa. Hasta aquí la información de esta sección. Te va a faltar una más donde vienen las condiciones para estos próximos tres días. No se la puede perder. Continuamos. Vamos con la siguiente información. Condiciones para estos próximos tres días. Vamos en recuperación posterior al paso del frente frío número 25 de la temporada. Para el día de mañana mínima de 14. Y nos vamos recuperando jueves y viernes a 17 grados centígrados. Y la máxima entre los 23, 25, 24 con muy baja probabilidad de precipitaciones en un 10% y aumenta ligeramente el viernes a un 20 con un cielo deparcialmente nublado, totalmente despejado y soleado. Más adelante todo el dato sobre la luna de sangre azul. No se lo puede perder. Va a ser un fenómeno natural que va a volver a pasar hasta dentro de 150 años. Y pasando a otra cosa, la vida está llena de momentos y cada uno tiene un sabor especial. Como cuando por fin te aprueban el proyecto que tanto esperabas en el trabajo. O simplemente pasar una tarde especial con los amigos. Así es Andati. Tiene un sabor para disfrutar cada momento de la vida. Y para disfrutarlos aún más voy a Oxxo, ya que Andati nos trae una gran variedad de sabores para cada día. Inicia y acaba la semana lleno de energía porque lunes, miércoles y viernes rellenas tu termo Andati por solo 10 pesos en su variedad de sabores. ¿O qué te parece llevarte dos cappuccinos Andati a un súper precio para consentirte a ti y a un amigo con su exquisito y espumoso sabor? En la variedad que elijas, recuerda que hay uno especial para el antojo que traigas en ese momento. Seguro todos te van a encantar. Andati, exclusivo en Oxxo.